Dormí con una chica zombie, fuimos a buscar un tesoro, y me encontré con una chica araña. Ay, va, ay, una araña bien sexy y buenota, nos secuestró. Callate. Ufufufu. Ahora sí, vas a fecundarme. Ah, no. Y esas, ¿quiénes son? Chicas, ayúdenme. Ah, 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 ah. ¿Quiénes son ustedes? Ah, 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 ah. Volveré, juro que volveré. Esa maldita chica araña. Me obligó a hacer cosas muy turbias. Horrible, horrible. ¿Cómo que horrible? Si eso fue. Excitante. Ya no digas tonterías. Mmm, oh. Este. ¿Qué pasa? Mmm. Amigo, creo que las chicas, están molestas. ¿Molestas? ¿Pero por qué molestas? Te encontraron todo besuqueado, y babeado por una chica araña. Solo imagínate cómo están. Esas son imaginaciones tuyas. ¿Cierto que no están molestas, chicas? Oh, por Dios. Chicas, esto no es lo que piensan. Por favor, esperen. Oh, oh. Pero. Ni modo, Jerry. ¿Qué pasa? Están molestas, y cuando las mujeres están así, no es momento de decirles nada. Ah. ¿Y entonces cuándo puedo hablarles? Lo único que tienes que hacer es, pedir perdón, con cara de menso triste. A ver. Perdón. Pido, perdón. Oh. Perdoncito. Mmm. Hagan la perdonación. Mmm. Hey, ¿cómo es que volvimos a la cueva? Gary, mira. ¿Qué cosa? Es el tesoro. Sí. Compa. Es el tesoro. Oh, por Dios. ¿Qué cosa será? Ese es... Un bloque de tierra. Puta fiasco. Jerry. Ese mapa del tesoro, es un fiasco. Qué manera de perder el tiempo, vámonos de esta cueva. Vale, ya salimos de la cueva. Sí, y ahora regresemos a la casa, ya tengo sueño. Este. ¿Alguno de ustedes recuerda el camino hacia la casa? Tú eres el responsable del grupo, tú deberías saber. Vamos a hacer lo que todos los jugadores de Minecraft hacen cuando se pierden. ¿Qué cosa? Hacer una torre hacia arriba. Amigos, nos perdimos, y ahora teníamos que encontrar el camino a nuestra casa. Amigo, tú construye de ese lado. Para tener más campo de visión. Tenemos que subir muy arriba, para poder ver. Creo que esto es suficiente. Hey, compa, no subí más arriba. Oye, no me dejas ver, tendré que subir más arriba. Eh, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres subir más que yo? ¿Acaso te crees mejor? ¿Quién, yo? Eh, déjame ver. Ey, Gah, deja de intentar acaparar la tensión. Yo no acaparo nada, tú estás siendo bien tonto. ¿Acaso me dijiste tonto? Ey, ¿por qué me tiras tierra? Mejor tírame a tu hermana. Oh no viejo, cruzaste la línea. ¡Esto es Esparta! ¡Ápido tregua! Yo también. Ya es de noche, y ya no podemos seguir buscando la casa. Entonces, ¿qué hacemos hierro? No me gusta andar de noche, a esta hora salen unos tubos. Voy a poner estas camas aquí, duerman ustedes, y tú y yo, montamos guardia por turnos. A eso se le llama estrategia. Chicos, buerman, y cuando sea su turno yo les aviso. Bien pensado, Woody. Bueno, a montar guardia. Dos horas después. Ey, compa, despierta, ya es tu turno de hacer guardia. ¿A? ¿Qué? ¿La mamá de quién? Despierta, que tienes que hacer guardia. Ah, ah, ah. Está bien, Terry. Al fin dormiré tranquilo. ¿Pero qué? Ey, despierta, A. Santo Dios, como ronca. ¿Qué qué? Ey, tienes un esqueleto enfrente. ¡Hostia! ¡Hostia! Corramo-o-os. Eres un gran tonto. No pudiste hacer bien tu guardia. No me digas nada, por tu culpa nos fuimos a perder. ¡Chica araña! ¡Chica araña! ¡Chica araña! ¡Chica araña! Embarazaste a una araña Chica araña, ¿estás segura que estás embarazada? Si Y las arañas, tenemos entre 10 a 2 mil hijos Chicos embarace a una araña, si quieren ver una continuación Este capítulo tiene que llegar a 10 mil pulgares arriba